Hola que tal, soy el maldito y os doy la bienvenida a un gameplay suelto de Xmorph Defense, un juego independiente que combina mecánicas propias de los Utenap espaciales con las de juegos de estrategia de tipo defensa con torres. Entonces en el controlaremos una nave espacial con diferentes tipos de armas que podremos utilizar para arrasar con nuestros enemigos y a su vez tendremos que también colocar torres y defensas para evitar que lleguen al punto vulnerable de nuestra base o zona. A su vez no será esto todo ya que podremos utilizar elementos del entorno, destruirlos básicamente, también para atacar a nuestros oponentes o simplemente modificar su comportamiento. Por ejemplo si viene un grupo de vehículos a través de un puente y es su ruta principal podremos destruir este para que ellos caigan al abismo y se destruyan pero a la vez para forzarles a cambiar su ruta y tener que hacer una más larga o que tiene más defensas que hemos colocado de antemano. También podríamos derribar edificios para que caigan sobre vehículos un poco más pesados o resistentes y como es un montón de situaciones similares. Personalmente nunca lo he jugado, acaba de salir nuevo realmente hace un par de días y con ello pues simplemente lo voy a jugar durante un rato para que así podamos descubrir juntos en qué consiste, qué nos ofrece, qué tal está y demás. Se puede jugar con tecleo de ratón o bien con mando. Dado el estilo del juego lo voy a jugar con tecleo de ratón que creo que será un poquito más preciso a la hora de disparar o colocar torres y demás elementos. Por otro lado podemos jugar en modo un jugador o también multijugador cooperativo local jugando dos personas en el mismo PC y creo que es además a pantalla de partida lo cual se me hace un poco inusual pero tiene sentido dado el estilo del juego. Entonces si tendríamos modo historia y modo historia cooperativa. A su vez tenemos por aquí opciones de configuración bastante detalladas, la verdad es que lo que podríamos desear en general lo vamos a encontrar. Tenemos un tutorial pero es más que nada un cómo jugar entre comillas en el sentido de que vamos a ver instrucciones sobre las mecánicas de juego, no tanto quizá poder jugarlo de forma directa el tutorial. Pero bueno, lo he ido un poquito por encima, no parece muy complejo así que comentaremos después lo que sea necesario. Y por aquí tenemos pues como decíamos controles simplemente modificables aunque creo que de primera son bastante simples de todos modos, sí, bastante simples. Y a su vez pues tenemos un montón de configuraciones gráficas así como de sonido. Por ejemplo por aquí opciones de interfaz incluyendo el hecho de que podemos poner el juego en español y por lo que he podido ver por lo menos por aquí en el menú parece estar bastante bien traducido. Habrá que ver después en lo que sería la historia o dentro del juego. Opciones de vamos a decir visualización en general y por otro lado también por aquí opciones gráficas avanzadas que he puesto la máxima calidad posible. Al margen de ello volumen de la música, efectos de sonido y diálogos todo bien separado en diferentes vistas. Y con esto yo creo que podemos comenzar así de primeras porque no hay mucho más que destacar por aquí. Así que vayámonos a comenzar el modo historia y con ello podemos elegir tres niveles de dificultad, un poco los estándares al fin y al cabo. Y así de primeras pues el normal es el ideal para aquellos que disfruten con un desafío moderado y aparte en este caso para tener unas primeras impresiones apropiadas del juego. Así que así lo haremos. Y mientras carga, supongo que la introducción, pues tenemos por aquí algunas pistas sobre cómo se juega. Que como decíamos no es algo muy complejo. Así que lo veremos en cuanto nos dejen luchar básicamente. System wake up initiated. Están llorando cerca. Están llorando a un poquito. Están de solos. Geothermal energy, gravity, minerals, distance to star, landing target selected, initiating harvester cores, y ya podemos ver que en este juego, nosotros somos los invasores que venimos a la Tierra a saquear un poquito. Así de primeras. Yo que tú no me acercaría mucho, reportera. Ok, vamos a arrasar con la policía y demás. Entonces, WSD, cambiar de arma, siguiente oleada, modo fantasma, conectar vallas... Así, no tengo más o menos caro. Oh, pobrecilla. Pues nada, que descansen piezas. Ah, sí, sin más ni más. Es que también eso no funciona así, eh. Así lo haremos. Ok, poco han tardado. La verdad es que en esta tierra sí que son bastante rápidos y óptimos en ese sentido. Pero bueno, no pasa nada, nos encargaremos de ellos, pero os iba a decir que eso no funciona así. No puede simplemente venir la policía y un grupo de reporteros a mirar algo tan importante que ha arrasado con una zona entera que ha caído de cielo además. No sé cuál sería el protocolo a seguir, pero supongo que como mínimo el ejército sería lo primero en llegar en muchos casos o ponernos a acordonar la zona. Pero sin arrimarse tanto, como para estar casi en contacto con ese pilar extraño que después se ha abierto para revelarnos a nosotros. Y me ha hecho gracia que la reportera era claramente una fotografía real de alguna persona. No era en plan dibujo ni mucho menos. No sé si será alguna de las creadoras o lo que sea del juego, alguien del Star, pero puede ser. Así lo haremos, señor. Aunque no me gusta a mí mucho obedecer órdenes así sin saber nada, ¿eh? ¿Qué pasa si me rebelo y me hono a los humanos? De momento no nos están obligando a utilizar ninguna función así avanzada, pero supongo que más adelante tendremos que emplearlas. Vale, de momento ahí. Me han pillado un poquito. Y por otro lado no sé si tengo armas ya disponibles diferentes. Pero claramente... Eso es, los vehículos me los marcan en minimapa ahí a la derecha. Con lo cual ya sabemos que se están alejando un poquito. Igual debería probar a utilizar otras funciones. La verdad es que he pulsado clic derecho que es para cargar ataques especiales, pero... De primeras no ha cargado mucho. Y tengo que vigilar mi vida que yo soy más frágil que el núcleo así de primeras. Por lo menos eso parece, ¿no? Ya que tiene protección. Ya hemos destruido todas nuestras fuerzas de reconozco con facilidad. Tenemos que detenerlos antes de destruir toda la ciudad. Preparar una fuerza de ataque con el núcleo y el núcleo. Vale, pues ya vemos que efectivamente tengo tres rangos de carga en ataque especial. Y ahora sí que pasamos a la fase de construcción. Las fuerzas de defensa son más fuertes de lo que esperábamos. Suas pasas de ataque se han calculado. Hemos puesto una torre de defensa para ayudarte a defender el cuerpo a todos los costos. ¿Me vas a dejar a mí también colocar? Pues aparentemente sí. Entonces la idea es que podemos pasar al modo fantasma. Esto nos permite pasar a través de elementos del escenario sin ningún problema. A la vez ser inmunes al daño y demás. Pero mientras estamos haciendo esto, por supuesto, no podemos estar disparando, lógicamente. Pero sí que nos permite colocar torres y demás elementos. Entonces la idea es que las torres todas gastan un tipo de recurso. Que se supone que son como bloques de energía. Entonces, por ejemplo, puedo colocar una aquí, ¿no? Efectivamente, todo cuesta una unidad de recurso. Algo interesante sobre este juego es el hecho de que todo cuesta lo mismo y nunca pierdes recursos. O sea, en sentido, yo pongo una torre ahora, la vendo después y siempre recupero el 100% de lo invertido. Entonces es bastante práctico porque esto nos va a invitar a modificar con frecuencia lo que ponemos. Otra cosa a tener en cuenta es que con control en teoría podemos, se supone que, conectar torres o algo similar. Pero bueno, también parece ser que se puede hacer por aquí. Entonces, por ejemplo, así podemos cerrar el camino. Una especie de barrera. Creo que no la pueden atravesar, aunque supongo que sí que podrían romper las torres. Esto les obliga a tomar otra ruta. De forma que, en este caso, van a dar la vuelta y van a ir por aquí. Lo cual, dado el terreno, les hace recorrer más espacios dando más tiempo expuestos a mis disparos, así como los de mis propias torres, si fuera el caso. La cuestión es que otras rutas tendrían. Por aquí tendrían otra. Y supongo que eso es todo. Con lo cual, no puedes cerrarlo todo lógicamente porque, entonces, no podría llegar al núcleo. Entonces, me llega para poner una torre más. Con lo cual, la pondré, supongo, por aquí. Simplemente, aunque ahí teníamos dos colocaditas que tenían buena pinta, pero bueno. Y lo que no sé es si puedo poner diferentes tipos por ahora. Pero también te dicen en las instrucciones que puedes cambiar de una torre a otra, que sea del mismo rango sin ningún tipo de coste. Entonces, por ejemplo, si te selecciono ahora, esto sería modificar posición. Puedo moverlas sin perder tampoco nada, en cualquier momento si quiero puedo moverlas. Esto supongo que será cambiar el tipo de torre, probablemente, o no podemos. Y venderle, recuperamos, como decíamos, el 100%. Entonces, al momento ya estás bien. Esto de aquí abajo, no sé lo que me señala, creo que igual es el tipo de enemigos que van a venir. Abajo a la derecha supongo que tenemos la integridad o la vida del núcleo. Y a su vez, aquí tenemos indicadores de, por cada posición, cada camino, qué tipo de enemigo van a venir. 24 de ese tipo, y supongo que 6 en general volando, más 24 por acá. Vale, eso quiere decir que podemos pulsar espacio y comenzar. Y como decíamos, cada tipo de arma, en teoría, tiene 3 niveles de carga. En base a cuánto tiempo mantengas pulsado el botón derecho pulsado. Ya vemos que eso, por ejemplo, funciona bien para grupos de enemigos. Así que así lo haremos. Y si lo cargo muy poquito, también tienen poca vida eso, realmente. Con lo cual es óptimo. Entonces, de momento, tan simple como eso. Vemos que se ponen pesaditos. Hablan un montón, no me dejan tiempo para comentar a mí. Pero bueno, si la cuestión es esa que en principio después podremos derivar edificios, podremos modificar el camino en cuanto a puentes y demás. Por ahora no parece que puedo interactuar con los edificios de forma tan directa. Igual sí que puedo cambiar de arma ahí, simplemente no lo he probado. Y veo que cuando estoy cargando ese ataque, se me pone un tipo de escudo. Con lo cual igual también me sirve de forma defensiva. Punto de control. Oleata 2-5. Vale, y hemos conseguido un par de unidades. Y la cuestión es que en este nivel no tenemos mucho espacio. Pero en un caso hipólico, por ejemplo, podríamos cerrar aquí. Y que tengan que seguir otro camino. Que dada la situación, como decíamos, no creo que se pueda. Porque no podrían seguir otro camino así de primeras. Pero lo que sí que podríamos hacer aquí, por ejemplo, se conectan dos caminos. Y aquí se conecta otro más. Entonces es un buen punto de exposición a mis disparos. Pero yo creo que vamos a comenzar haciéndolo aquí. Tenemos aquí los tipos de vehículos que van a venir. Lo que creo que no puedo mirar es una descripción de los mismos. Supongo que no. Entonces vamos a poner la torre como decíamos. Curiosamente puedo ponerla en medio de la carretera también. Eso sí que es un poco raro, ¿no? Pensaba que iba a ser en plan en el terreno a su alrededor. Pero tiene sentido que no vayamos a seguir las reglas humanas. No en ese sentido. Tenéis que pasar justo por aquí, ¿eh? Solo puedes poner las zonas de no carretera. Sería un poco raro si lo pensamos. Así que tiene sentido que podamos ponerlo donde queramos. Entonces, a su vez, estoy por cerrar de nuevo el camino, como decíamos. Lo vamos a poner aquí. Y sí, te vamos a conectar. Y si mantengo pulsado control, sí que se ha cerrado, pero... Vemos que sí que pueden seguir caminos que no sean de carretera. Que también tiene sentido que si estás en riesgo de que los aliens te destruyan, no vayas a seguir necesariamente las reglas humanas de... Oye, tienes que pasar por aquí sí o sí, ¿eh? Tiene mucho sentido, desde luego. Ah, y pueden también hacer ahí un pequeño movimiento. Y si pongo por aquí contra este muro... Ahí sí que podemos, vale. La cuestión es que también se pueden poner barreras con elementos del escenario, si no me equivoco. Vamos a probar, por ejemplo, con esta. Aquí no podemos, parece ser. Pero igual si la modificáramos un poquito... Sí, de hecho, sale un indicador visual, sí. Ahí lo veis, por ejemplo. Que ahí podríamos cerrar con la barrera ahí. Pero bueno, vamos a dejarlo como está, que me gusta la posición. Y esto así queda mucho menos óptimo. Ese es el problema. Con lo cual, en su lugar... Creo que la voy a poner así más o menos. Y ver si recalcula la trayectoria. Así que la recalcula, sí. Eh... Entonces voy a hacer otra cosa. Voy a quitar la barrera. ¿Puede ser así? Espera, creo que tengo que seleccionarla simplemente. Sí. Y que continúen pasando por ahí. Este es uno de esos casos en los cuales me interesa más que pasen por ese punto. Para que les pongamos a tono. Y las torres también, si suponéis, se pueden subir de nivel. Pero, de momento, no tenemos mucha energía. Así que lo dejaremos así. Y... 15, 16, 32... 32. Vale, sí. Son 16, 32, 32. Vale, pues todo en orden. Vamos allá. Correcto. Ya nos informan de lo que va a venir así en toleada. Que me hace gracia porque es en plan... ¿Qué sistema de comunicación estáis utilizando, humanos, que... Tenemos acceso a él. En parte es comprensible, pero... Que si tenemos una tecnología avanzada, pues... Simplemente tengamos acceso a ese tipo de comunicaciones. Lo raro es que entendamos el idioma. Y lo más raro aún es que el líder al indígena o el que nos comunica en este caso, ¿no? Nuestro comandante o lo que sea. Que hable también en inglés, ahora lo pienso. No me había fijado mucho, pero... Pero sí que es un poco raro, ¿no? Que hable en el mismo idioma. Que los humanos. Y sí, sí que me pone escudo cuando estoy cargándolo. Lo cual es bastante práctico. Porque me puedo arrimar a los enemigos para atacarles con fuerza. Por otro lado, las torres de momento no parecen estar sufriendo daños. Se supone que sí que se pueden destruir, por lo que nos decía en el tutorial. Cuando lo he leído lo ponía. Especialmente si se caen edificios y demás, creo que suele ocurrir. En ese caso recuperas también. Así lo haremos. Entonces la cuestión es que, por ejemplo, aquí podríamos hacer una modificación. Haciendo que den la vuelta a la manzana. Pero tampoco los podemos llevar extremadamente lejos, yo creo. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Voy a recoger esta torre. Perdón, tengo que pasar a modo fantasma. Y la voy a recolocar tal que así, por ejemplo. Y con esto, ¿qué va a ocurrir? Va a ocurrir eso. Vale. A su vez, ahora puedo poner aquí una torrecita en medio. Pues en teoría sí. Pero solo modifico un poquito la situación. ¿Y por qué no puedo conectar con un lateral? Supongo que solo puedes con un lado. Tiene sentido en parte, pero esperaba que pudiera hacerlo de otra forma. Vale, entonces a su vez vamos a colocar esta torre, yo diría que aquí. Y voy a colocar otra aquí al lado, de forma que tenga que dar la vuelta completa. Que no está mal. Podría ser un poco más óptimo. Así que me gusta mucho que nos den tanta libertad de colocación de torres en otros juegos. Es en plan, la has colocado ya mala suerte. Vas a venderle, vas a perder un montón, ¿no? De lo que has invertido, lo que sea. Pero en este caso es totalmente libre. Y además, en este primer nivel no importará tanto. Porque no creo que va a ser muy complicado. Pero seguro que más adelante es súper importante. Que andemos modificando la posición de las mismas y demás. Vale, una pequeña cosa. Ya que ahora este es un camino que no pueden recorrer. Está un poco alejada la torre, con lo cual no es tan óptimo. Si la pongo así en su lugar, vamos a estar mucho más tiempo dándoles caña. Van a estar más expuestos al peligro al fin y al cabo. Y lo mismo si añado esta por aquí. Ya que tendrán que hacer la curva. Ah, pero pueden pasar por ese huequito, ¿eh? Eso sí que me gustaría que me lo muestren de antemano. Como pequeña, no pega, pero apreciación, ¿no? Que puedas ver una vista previa antes de cliquear y confirmar. Para que no tengas que andar recolocando muchas veces. No es incómodo para nada, pero aún así. Vale, y en principio aquí no van a estar tanto tiempo expuestos a esta torre. Quizás si la recoloco un poquito más por aquí va a ser parecido, pero me vale también. Y a su vez me gustaría mejorar una. ¿Puedo hacerlo? Supongo que no, que de momento no podré. En ese caso colocaremos más torres entonces. Pues sí, sería lo suyo. Que coloquemos alguna más. Otra posición donde den toda la vuelta. Pues aquí también podría poner otra más. Y otra esquinita apropiada sería esta. Sí, yo creo que va a ser esta esquina bastante apropiada. Y están colocando también más barrera, que no es muy necesario, pero tampoco molesta para nada. Aunque vemos que al final no lo han colocado, pero bueno, como digo, tampoco iba a hacer diferencia. Vale, y no nos llega por una más, así que continuemos. Los alienígenas han empezado a expandir su base y a crecer nuevas estructuras. Los unidades armados están en la zona y están listos para superar el próximo ataque de ataque. Deberían llegar a esas torres. Deberían llegar a esas torres. Deberían recordar. Encontrando a alguien. ¡Gunship off-scene, listo para empezar la misión! Estaré preparado, espero, para ello. De momento voy a acabar con vosotros, que eso es una amenaza mayor para mí. Y lo demás ya se están encargando las torres. Vale, ahora me acabo de acordar de una cosa. En el tutorial decían que lo que te va a destruir torres son vehículos especiales. No me había acordado hasta el momento, pero sí. Creo que van a ser bombarderos y demás. Con lo cual, no sé si por ejemplo vosotros podéis destruirlas. No. En principio sois cazas que vienen a por mí. Y no tendréis esa función, pero más adelante igual en otros niveles sí que ocurrirá. Porque ahora no nos tenemos que preocupar mucho por ello. Y a su vez podemos ir acabando con los aéreos primero. Creo que sí es un buen triterio a seguir. No sé si los aéreos o todas formas tomarán como prioridad a veces ir a por mis instalaciones. O mi núcleo, pero de momento no están haciéndolo mucho. Apoyo aéreo listo, vale, pues estaré preparado. Me fijaré en mi mapa y vienen por allí. Voy a ir cargando ya un buen zambombazo y así mismo. Vale, he pillado dos de ellos, no está mal. Y puedo ir a por los otros. Estaba fijándome en los edificios que nos están destruyendo. Pero no sé muy bien si es por el disparo cargado o si es en base a la lucha en la zona. O por qué exactamente. De momento tenemos todo bien asegurado. Y por aquí van a venir algunos voladores se supone. Ah, pues no. Lo habían marcado, pero supongo que se han dado la vuelta en plan. Uy, yo no quiero ir. Ok, ¿me vas a dejar hacer mejoras entonces? Supongo que de momento no. La cuestión es, aquí tenemos tanques y lo que parecen ser vehículos un poquito más rápidos. Lo mismo por aquí y lo mismo por allá, pero en diferentes cantidades. Sí, algunos vehículos aéreos incluyendo seis cazas. Nada especialmente llamativo a simple vista. ¿Me vas a dejar entonces modificar esto? No, de momento no. Supongo que estamos demasiado pronto en la partida como para dejarnos hacer cosas avanzadas. Como hemos dicho, como todo tiene el mismo valor, el mismo precio en ese sentido, ¿no? Pues tiene sentido que no te permitan hacer cosas muy avanzadas o poderosas desde el primer nivel prácticamente. Entonces, en base a eso tenemos que colocar más defensas. Y lo que no sé ahora mismo es si las torres pueden golpear, por ejemplo, a enemigos voladores. Eso la verdad es que no lo sé. Supongo que dependerá del tipo. Encima de las torres, si os fijáis en un simbolito. Supongo que representando el tipo de torre que es. Y... Me hace la gracia que estéis mirando si puedo poner torres o no, que me lo tienes que decir tú. Vale, aquí por ejemplo arriba sí que podríamos colocar. Pero bueno, la cuestión es que por aquí también van a haber más vehículos. Con lo cual deberíamos reforzar esta esquinita. Mmm... Por ejemplo, así. Sería una buena opción. Ya que así están bastante tiempo expuestos tanto unos como otros. Y van a recibir una buena palicilla. Quiero pensar, ¿van a venir de otra posición de la izquierda? No. Lo demás está todo correcto por ahora. Y por lo tanto, pues... Sí, así tiene buena pinta. Aún tengo otro par de trocitos más. Otro par de energías, como quien dice. Así que colocaremos otra más en esta zona, por ejemplo. Y a su vez... Supongo que no puedo cerrar zonas de llegada, ¿no? Vamos a probarlo solo por curiosidad. ¿Qué pasa si, por ejemplo, hago así? Y ahora te conecto a ti con esta de aquí. Que sí que puedo. Y con ello estoy redirigiendo... Vale, para que hagan un camino ligeramente más largo. Pero como no tengo aquí puesto nada, no importa mucho. No haría mucha diferencia. Pero bueno, sí que es una opción que cerremos caminos. Incluso aquí podríamos hacer otra modificación. Si yo te recoloco así en diagonal... Estos tienen que dar la vuelta. Eso sí que es mucho más deseable, sí. Vale, y a su vez lo mismo podría hacer por aquí. No, aquí no te puedo cerrar del todo. Podría modificarte un poquito, pero... Pero no excesivamente. Con lo cual, así estás bien, en principio. Y esto sí que quiere decir que igual debería recolocar alguna torre más por esta posición. Porque cuando lleguen a este punto ya no vamos a utilizarlas mucho. Que es una buena mentalidad también el hecho de que... Pienses, esta torre está aquí puesta pero solo de emergencia, ¿no? Con lo cual poco partido le voy a sacar. Voy a colocarla en la posición donde pueda estar continuamente atacando con más frecuencia. Y por ejemplo, una posición como esta, estando entre edificios, puedes atacar correctamente. No lo sé, te voy a dejar para experimentar. Porque como es el primer nivel, no va a ser muy preocupante. Aunque hagas un trabajo bastante eficiente. Lo más importante será cuando avancemos más. De mismo modo, aquí arriba sí que estarías bien colocaditas. Así que ahí mismo. Vale, pues yo creo que estoy listo. Vamos allá. Sí, la verdad es que... ¿Cómo que son definitivamente hostiles? ¿Cómo que definitivamente? Como si lo hubieras descubierto ahora. Ahora sí que ha quedado confirmado. Con los 30 primeros tanques, no mucho. Pero ya cuando llevamos 200, ya me empieza a quedar claro, ¿no? Y sí, lo del suelo me recuerda un poco a Starcraft. Y los Zerg, por lo tanto. El cómo vamos extendiendo, ¿no? En este caso, un suelo tecnológico, pero... Pero sí, una materia alienígena donde podemos construir. Técnicamente, en este caso, es al revés. En el sentido de que podemos construir en cualquier lugar y luego se extiende. Vale, cuidadito porque algunos están escapando del camino de la izquierda. A cambio, son frágiles, así que no hay problema. Pero sí, algunos están sobreviviendo. Y como hemos quitado las torres de ahí, pues es motivo un poco de preocupación. No mucho. Ya que no deberíamos tener problema igualmente, pero bueno. Sí que me gusta de momento el equilibrio que tenemos en cuanto a que claramente... De momento, por lo menos, no podemos confiar exclusivamente en las torres. Y del mismo modo, tampoco podríamos por ahora salir victoriosos solo con nuestras armas. Así que utilizar ambas funciones de forma bastante estable y bastante similar. Por otro lado, me han atacado un poquito por detrás, pero nada grave. Y luego también el hecho de que el ataque especial tenga esa doble función de protección y a la vez daño. También mola mucho porque es una función bastante flexible. Ya que ves que te va a pegar un proyectil, te pones el escudo y no estás en plan de brazos cruzados esperando, ¿no? Sino que estás cargando ya lo que vas a utilizar para defenderte precisamente. Así que es muy satisfactorio por ese motivo. No sé cómo hacer las siguientes armas, ya que de momento no puedo cambiar. Pero espero que sean también prácticas. Y sí, en cualquier momento podemos ponernos en este otro modo. Y ignorar el daño de todas formas. Y a veces supongo que podemos hacerlo en plan rápido, porque ya vemos que no tardas nada en hacer animación. Bueno, sí que también podría ser viable. Bueno, sí que también podría ser viable. Ya me ha quedado claro antes, tranquilo. Relájate, Billy. Entonces la cuestión... Vamos a una cosita. Vamos a modificarte a ti la posición tal que... Así diría yo. Puede ser así. Puede ser así. El problema es que ha suelto que moverte a ti hasta aquí. ¿En serio están pasando por ese hueco? ¿Por qué me engañas, juego? ¿Por qué me engañas? No. Tampoco no es la grave. Simplemente modifico un poco más. Ah, bueno, claro. Ya sé por qué. Que sí, que sí. No hace falta que te tomes tu tiempo para comentarme lo que ya me he dado cuenta cuando lo he hecho. No puedes, por supuesto, bloquearlo todo. Pero bueno, mi plan en principio era el siguiente. Quitar esta valla. Eso es. Y ahora, a su vez, modificar esta posición. Conectando, como decíamos, estas vallas. Ahora sí que están comportándose como yo quería. Hasta el punto de que me gustaría modificar un poquito más. A ver si podemos hacer que esa torre sí esté más optimizada. Porque estos han sido los que se han colado antes. Entonces, ahora ya están siguiendo un camino mucho más directo. Y a su vez, te voy a mover a ti. A una posición donde puedas pillar tanto a los que vienen allí como a los que vienen por aquí. Correcto. Y así va a estar mucho más ordenado. Vosotros tenéis que dar toda la vuelta. Vosotros también venís desde lejos. Lo mismo por aquí. Y os juntáis todos en esta posición donde estáis recibiendo bastante daño, quiero pensar. O por lo menos decente. Lo mismo, voy a modificar esta torre un poquito. No he podido fijarme antes en ella para ser honesto. Así que no sé si está funcionando bien o no. Pero así lo modificaremos mejor. Y lo mismo se va a aplicar a que a ti te voy a recolocar de la siguiente forma. Diría que así. Pero quizá mejor en una posición como esta. Debería ser el caso. Donde vas a estar así, acogiendo bastante espacio. No me dejas todavía hacer modificaciones importantes. Y ahora a su vez tengo que colocar un par de torres más. Mismamente. Podría colocar aquí una y probablemente cerrar con el tema de la torre. Y lo que sería la barrera del camino entero. Yo creo que no. Que te obliga al juego a poner como mínimo dos. Sí, yo creo que es el caso. Entonces en ese caso. Vamos a ponerla pues por ejemplo aquí. Y ahora a su vez tengo que colocar otra por aquí. Que en parte es un poco incómodo que te has que colocar dos para casos como este. Pero a la vez es comprensible. Con lo cual no me extraña lo más mínimo que sea así. Y lo único igual puedo modificarlo un poquito. Vamos a mirar. Sí, como mínimo hasta aquí puedo. Y debería mantenerse la barrera. Sí, perfecto. Vale, pues allá estamos dirigiendo mucho mejor. A su vez, ¿por qué ahora de repente puedes pasar por aquí? ¿Por qué me engañas juego? Continuamente. ¿Que me obligas a recolocar esto de nuevo? Bueno, pues así mismo me conformaré. Aún así un poco pillarán. La otra opción sería poner todavía más hacia allá. Pero no me dejan. Vemos que está oscuro. Es porque claramente no puedes ponerlo tan cerca del spawn como tal. Y como os he dicho, tengo que modificarte tu posición. Y te voy a colocar pues en un lugar elevado podría ser. La verdad es que no sé si se rompe la torre. En el caso de que se rompe el edificio. Pero sí, supongo que una posición como esta debería ser apropiada. Igual mejor un poco más cerca. Por ejemplo, así. Así. Ese va a ser el callejón de la muerte, básicamente. Entonces, vamos a comprobar que todo está correcto. Pero debería estarlo, ¿no? En cuanto a que van a dar la vuelta por ahí. Tin, 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 tin. Estos tienen un poquito más de camino que antes. Sí, en principio tiene buena pinta. Y tienen que dar toda la vuelta por aquí. Y en cuanto consiga un poco más puedo colocar una torre. Como decíamos, podemos hacerlo durante el combate. Así que en un caso político es una opción. Vale, pues veremos en qué consiste ese tipo de defensa adicional. Exactamente cuán resistente va a ser. De momento por ahí vienen tanques. Y algunos vehículos pesados también por este otro lado. Sí. Se nota por el tipo de cuadradito que tienes en el minimapa. El tamaño del mismo. Define, por supongo, precisamente el tamaño del vehículo. Al fin y al cabo. Y sí, ya he visto que antes las torres estaban disparando a los aéreos. Con lo cual, también responde a mi duda en ese sentido. Genial. De mismo modo, me voy a acercar un poquito. A ver si... Eso es. Os puedo lanzar en línea recta. Es otra parte interesante. Que continuamente deberías intentar pillar al máximo número de enemigos simultáneamente posible. Y por eso tienes que andar poniéndote una recta apropiada. Para pillar mejor. Mi vecina parece que no se utiliza las sillas. Con tanto arrastro de las mismas. Arrastre más bien. Lo cual es bastante irritante cuando intento que los vídeos tengan el menor número posible de sonidos externos molestos. Y la verdad es que lleva haciéndolo fácilmente media hora. Con lo cual no ha sido cosa de ahora. Ya he intentado grabar este vídeo antes. Simplemente la introducción y demás. Como pequeña curiosidad. Tan difícil no es utilizar una silla. Si fuera otra cosa lo comprendería. Pero arrastrar sillas así sin más. Continuamente. Tiene delito. Así que os pido disculpas si se escuchan bastante. Pero si justo estoy diciendo algo no puedo aportar el sonido básicamente. Es lo malo de las limitaciones de grabar sonido así. Y los humanos ruidosos que hay por ahí. Vale pues de momento. ¿Están pasando aviones súper rápidos o son misiles? Las fuerzas han sido destruidas. Los reenforcimientos no estarán aquí en tiempo. Tenemos que usar nuestra arma de último resorte. Estoy autorizando el uso de Tarantula Mark V. General, todavía hay civilios en la ciudad. ¿Puedes confirmar el orden? Le digo de nuevo. Iniciate Tarantula Mark V. No tenemos una opción. Si perdamos, los civilios no tendrán la oportunidad de evacuar. Ok. Solo con eso ya han matado más civiles que yo. En todo el nivel. Vale, claramente ese es nuestro tutorial para que aprendamos que podemos derivar edificios. Y utilizarlo a nuestro favor. Entonces la cuestión es que si se ha agrandado el mapa del mundo. Perfecto. Y por lo tanto podemos utilizarlo. Y en teoría supongo que la idea es que puedo dispararte desde este lado a ti. Edificio para que te derrumbes. Supongo que podría ser el caso. No sé si para ser tan simple como eso, pero... Podría ser una idea. Igual tengo que destrozarlo poco a poco. O tengo otras armas. No, de momento no. Con lo cual en su lugar debería ser algo como esto. Y con ello que se derrumbe, ¿no? Simplemente. Pero claro, no va a ser tan sencilla como me suponía. Entonces te dar caña simplemente por ahora. Básicamente como pueda. Me gustaría poner alguna torre en tu camino también si fuera posible. Y eso es. Ahí pillo varios elementos. A su vez ahora voy a poner el modo de torre. Y no me puedes atacar cuando estoy en este modo. Con lo cual, torrecita por aquí. Y si es posible, torrecita por allá. Y torrecita por acá. Porque después la puedes modificar. Incluso destruir. ¿Debería cerrar el camino ahí? Pues probablemente sí. Vamos a cerrarlo muy rápido. Y con ello supongo que debería funcionar. No parece que pretende igualmente pasar por ahí. No lo sé cómo lo hará. Pero igual es que puede destruir simplemente la torre y ya está. Sea como sea, de moscaña las patitas. Que sin patitas la araña no podrá caminar. Básicamente. Y parece ser más frágiles que lo que sería su vida principal. Uh, cuidado, cuidado, cuidado. Vale. Vale. Pues eso por ejemplo ha sido una buena maniobra evasiva. Deja. Tenemos que parar o rebalancar la plataforma. Llega hacia las otras piernas. Parece que los piernas en esta máquina. Exploran y destruyen los piernas. Para que se deshacen al alien. Deja. 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 No he dejado tablar pero... Por lo demás eso está hecho. Estoy desfrazando creo que un cañón lateral. Puede ser. Sí. Creo que sí. Vale. Y sí se pueden cargar directamente las torres así que... Hay que tener eso en cuenta igualmente. Vale. De momento han venido por ahí otros vehículos de otras formas. Y sí. Lo de ponerte en modo espectral. Modo fantasma o como lo llamen en este juego. De forma oficial me refiero. Pues... Mola mucho para poder esquivar algunos ataques poderosos. Aunque mientras tanto no puedas hacer tanto. Lo que pasa es que estoy disparándote con ese disparo. Pero no sé si es tan óptimo. Para un objetivo como tú. Igual es más rápido hacerlo así. Puede ser perfectamente. Pero esta vez voy a hacer otra cosa en su lugar. Que es cargar un ataque un poquito más poderoso. A ver si te lo puedo colar bien. Por ejemplo... Ah, sí. Sí. Rico, rico. Y el edificio además sí que le ha caído. Trabajo de ataque. Tarantula. Trabajado. Integridad principal. 75%. Vale. Y como decíamos. Pues igual tengo que cargar a tope para que llegue al edificio correctamente. Puede ser. La lógica es que ese ya está medio destruido. También puede ser que se lo pueda tirar el mismo encima. Pero sí. Definitivamente destruir. Destruimos los edificios. Aunque sea poquito a poquito. Igual más adelante tendremos armas más pesadas. O eso. Igual merece la pena que carguemos a tope. Que deberían ser pues otros rangos básicamente. Igualmente sí que le doy buena caña eh. Con ese tipo de proyectil. Como digo no sé si es más daño por segundo que el otro. Pero... Yo de momento es lo que voy a lanzar. Que está funcionando muy bien. Y no está consiguiendo pasar. Y me estaba fijando en minimapa porque... No sabía si iban a venir voladores pero no. Ni siquiera se han cambiado sin interrumpir. Ni siquiera se han mantenido en esta condición. ¿Por qué es sagera si estamos todavía a cierta distancia? Comprendo que es un camino más o menos recto. Por el tipo de vehículo que nos encontramos ante nosotros. Pero... Vale. Esta es la pata. Que aún queda un poquito la misma creo. Que eso sí que Southworld podría ser un poquito mejorable. El que puedas identificar mejor Cual está sin dañar Ahora se percibe perfectamente Pero me refiero que antes Si que por la estética del juego Puede pasar un poco más desapercibida Y de todos modos Tampoco le queda mucho al cañón principal Así que no va a ser un problema igualmente Voy a acabar con estos voladores Que no me molesten Y así puedo encargarme de nuevo por la patita Que a veces parece que no puedo dañarla Solo cuando está levantada ligeramente o algo Vale, pues no ha sido para nada un problema Sinceramente Ha salido bien la cosa Y un combate sin duda interesante Que cambia la dinámica del juego Respecto a la otra fase Perfecto Pues victoria conseguida Y supongo que lo que ha utilizado el juego En esa secuencia Cuando ha entrado la daña Digamos en la zona Pues ha sido simplemente Resto recogido O sea, claro No he recogido ningún resto En ese sentido Había un control Que ponía que era recoger restos Creo que con clic derecho Pero La verdad es que No me lo han informado Y no me he acordado Que teníamos esa opción Igual ni siquiera está disponible Pensándola así Y tenemos un poquito Año del núcleo Supongo que en el inicio Del nivel Cuando estábamos aún experimentando El tiempo No tienes mucha opción Más que en ese tramo final En el sentido de que No puedes hacer Bueno, sí Claro, cuando te paras A poner torres ahí Sí que pierdes un poco de tiempo Y regeneraciones y demás No sé lo que Supongo que no hemos recogido Nada de año Pero resto recogido Sí, no hemos recogido nada Con lo cual Victoria de plata Supongo que en gran medida Por ese motivo Y también igual Un poco el tiempo Vale, más datos ¿Qué sería exactamente? Tipo de torre Vale, esto es interesante Porque nos permite ver Qué tipos de torres Podríamos utilizar en el futuro Muertes causadas Por cada una de ellas Cuáles hemos utilizado Muertes del jugador Plasma Plasma cargado Pero también tenemos después Láseres Singularidad gravitacional Misiles Descarga De pulso electromagnético Así como bombas Y bombas en materia oscura Y eso que estaba comentando En la secuencia de vídeo Nuestro personaje utiliza Una especie de bomba Para derribar el edificio Quiero pensar que más adelante Conseguiremos algún tipo de ataque Que va a ser más óptimo Para los edificios Puentes y demás elementos Porque en el estado actual No sé si podemos derribarlos De forma fiable Pero desde luego Se tardaría lo suyo Así que es bueno saberlo Y se supone que en este caso Estábamos en Sudáfrica Vale, sí Nos lo muestran en el mapa del mundo Incluso Me gusta Incluso aquí te muestran Información más detallada De tipo apoyo aéreo Terrestres pequeñas y demás Jefe incluso Y luego lo siguiente sería Canadá Tenemos tecnologías Y mejoras Supongo que De esa forma es como Desbloqueamos nuevas torres Y elementos Y aquí tenemos dos tecnologías Cero mejoras y demás Y efectivamente Más descripciones De cada uno de los niveles Y más adelante Haríamos Argentina Alemania Y un montón de niveles más ¿Estará España por ahí? No Curiosamente no Así de primeras no? No Vale, pues entonces España se quedará sin destruir Supongo en ese sentido ¿No? Pero sí que Hay una gran variedad De países también Me recuerda un poco A XCOM en ese sentido ¿No? XCOM En cuanto al tema de invasión A nivel mundial Y como vas viendo Que evoluciona la invasión Solo que en este caso Desde el lado opuesto Ya que somos nosotros los invasores Vale, pues yo creo que Más o menos ya hemos visto En qué consiste el juego Y la verdad es que Así de primeras la impresión inicial Que me llevó sobre él Sin duda ha sido positiva Pero solamente ha parecido Divertido e interesante En cuanto a que Son mecánicas un poco clásicas ¿No? Que las hemos visto Con frecuencia en muchos otros juegos Pero sí que las llevan Un poquito más allá Y la combinación de las mismas Funciona de forma muy natural De hecho de combinar Ese toque de Como decíamos Uten up espacio En el cual controlamos una nave Con diferentes habilidades Ataques y demás Y atacando a enemigos voladores Así como a tierra Y combinado con la parte Defensa con torres Es como muy natural Y además todo encaja muy bien Y es muy satisfactor En el sentido de que Cambiar por ejemplo Al modo fantasmal para esquivar Es una sensación agradable Y es muy práctico De mismo modo Que no es imprescindible Porque tenemos también Como decíamos La defensa proporcionada Por la carga De ese disparo de plasma Un poco más avanzado Entonces en primer lugar Lo que sería la parte gráfica Me gusta mucho El diseño utilizado Tanto de los entornos Como lo que sería La estética general Con ese toque un poco Que podríamos considerarlo Casi realista Pero a la vez Combinado por supuesto Con tecnología avanzada Y temas de un poco Ciencia ficción En ese sentido Pero sí que los edificios Entornos y demás Son bastante cuidados Y a la vez El hecho de que puedas Destruir gran parte De los mismos Y ver cómo va cambiando Digamos el entorno En base a eso Pues sin duda Queda muy bien Así que aparece Un aspecto cuidado Y como digo Que resulta atractivo La única parte Ligeramente negativa Al respecto Podría ser el hecho Como os mencionado Que por la estética A veces igual Algunos elementos Podría costar un poco Más diferenciarlos No mucho Realmente eso Lo ha sido un poco eso El momento de luchar Contra la tarántula Las patas Que parecía Que estaban destruidas Que sí que no Pero ha sido Unos segunditos De pequeña confusión O por lo menos De ver más o menos Cómo estaban comportándose Pero por lo demás En general Todo se identifica bien Por lo menos Hasta el momento Entonces como digo Me ha gustado en ese aspecto La parte sonora En cuanto a banda sonora Me parece que acompaña bien Y lo que sería El tema de voces Y demás elementos También los sonidos Y demás Pues encajan bien Quizá tengo una parte Ligeramente negativa En ese aspecto Y es que los personajes No callan Madre mía No paran de hablar Me suele gustar Dejaros que escuchéis Las voces Porque hay gente que prefiere Quizá escuchar la conversación En ese sentido Pero a la vez Tienes que comentar Por supuesto el vídeo Y a veces es impensable Dejar todo Vamos a decir El silencio necesario Para que se escuche Aun así Creo que lo he dejado En la mayoría de los casos Y como digo Hablan demasiado Si fuera para comunicar Información importante Pues al menos No habría problema Porque sería interesante Pero en la mayoría De casos eran frasecitas Que eran bastante obvias Un poco como Guión básicamente Básico Al fin y al cabo En el cual te dicen Lo que están haciendo Que ya lo vas a ver igualmente Sin necesidad de que te lo digan Físicamente en este caso Más que físicamente no Verbalmente Quería decir en concreto Y del mismo modo También quiero pensar Que siguientes niveles No será tan así Seguramente los siguientes niveles Sea un poco más libre Estar a la introducción Y tenían que ambientar Pero más adelante Pues igual No van a decir casi nada Y te dedicarás a luchar Por lo menos Quiero pensar que será el caso Especialmente porque En el caso de nuestro comandante Nos repite las cosas Como vamos Varias veces Y a la vez Se nota que es simplemente Un tipo cualquiera Con un filtro de voz por encima Con lo cual Queda un poco Vamos a decir allá Entonces no es nada grave Ni mucho menos Y como digo En la mayoría de aspectos Queda bien Pero sin duda Eso es algo que Me gustaría que fueran Un poco más silenciosos Y como digo Espero que los siguientes niveles Sea así Y luego la parte de las mecanicas Como decíamos Me parece una buena combinación Realmente funciona bien No sé cómo evolucionará El tema de conseguir Mejoras y otros elementos Porque no hemos podido experimentarlo O cómo encajaran Las diferentes armas Así como diferentes tipos de torres Sí que parece igual Lo de las torres Puede ser un poco simple En cuanto a que hay Una buena variedad Pero quizá no sea Algo tan inusual El tipo de armas Parecen un poco estándar En ese sentido Y quizá en estos juegos Suelen esperar un toque Más personal Ya que va hacia la ciencia ficción Pues imaginar Armas un poco más extrañas O descabelladas Pero bueno Al fin y al cabo Sí que es bastante común Tener ciertos arquetipos Y que se comporten De formas Más o menos similares Y como decimos Hasta que no mejoráramos Las torres No sabríamos Como evolucionan En toda esta simple vista Parece que hay bastante variedad En ese aspecto también Y como digo Las mecánicas satisfactorias Y divertidas Si te gustan Como decíamos Los suitenaps espaciales Así como La defensa con torres Y luego el destruir edificios Y entornos Sí que me gustaría experimentar Un poco más con ello Porque parece un poco más inusual Dentro del género Y sí que puede tener Bastante más interés A nivel táctico Bastante permisivo Como de poder mover las torres Venderlas sin un par de recursos Te invita a experimentar Continuamente Y adaptarte a la situación Lo cual muchos juegos De defensa con torres No te lo permiten Y sin duda También es un punto a favor Por lo tanto Entonces en principio Como digo Buena impresión Poco más Espero que os haya gustado Este gameplay suelto Y si queréis Y os apetece Nos veremos por supuesto En el siguiente vídeo Con lo cual Hasta el mismo